Canal patrocinado por Instant Gaming, juegos al 70% de descuento, link en la descripción. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. No me interesa. Un saludo. 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 Fuego, bicho Adiós, el bicho Vamos a ver Acepto ¿Quieres ofrecerme algún Pokémon? Sí A ver, Rocksize A ver qué sale No lo digas, ¿eh? No sé, aunque lo digas no va a ser Ya, ya, pero ¿Cuál ofrecía él? No me he dado cuenta Lo es, vale, uff, lo es Era caca Vale, a ver qué sale Un Aerodactyl Anda A mí es un Pokémon que me gusta, ¿eh? También me evoluciona, por cierto A ver qué tiene, ¿vale? Rugido, agilidad Poder pasado y triturar Bueno Poder pasado y triturar guay Sí, pero No es para Esconder los Pokémon Ni sacar otros Si es de entrenador No sé No me hace muy allá los ataques Volvemos con Mei por ahora Sí ¿Sabéis dónde hay que ir ahora? De la ciudad, ¿por qué no? Yo voy por ahí, pero no me encuentro nada Está la ciudad céntrica, ¿vale? ¿A lo mejor es un Númel? No No es un Númel ¿Cómo? No, que Rocksack sigue pidiendo Ah, vale Tomodores, sí, tío El Don Prodigy te da Pokémon Si no le podemos poner el mote Sí, claro Nunca Los Pokémon que son de intercambio Nunca tienen Exactamente Sacar Pokémon Y vamos a sacar a Mei Sacar Ahí está Vale 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 Pues Vamos hacia adelante, ¿no? A ver qué sale Vale Recuerda que si hay mar Puedes pescar en esta ruta Vale, vale Vale, vale ¿Cómo, cómo? Está jugando al Final Vale Al The Walking Dead Final Session Vale Disfrútalo Un Dugtrio Nunca me ha gustado mucho este Pokémon A mí con los pelos Son como penes que salen de la tierra Sí Son los tres penes A ver Por aquí llegamos a A la ciudad esta Que ya está Que ya hicimos hasta el gimnasio, ¿vale? Mmm Ahí está el El centro Pokémon Pues tiene que ser Por donde había sido Que habías luchado con gente Solo había uno Los demás estaban Hechos Es que en el capítulo anterior Nos dijeron Sí Hacia dónde había que ir Pero claro Ya ni me acuerdo Voy a ver Voy a ver El final del vídeo Vale Danme un plis, chicos Vale, eso está hecho Vamos a ver Vamos a ver No paran de salir Por aquí Hostia, cabrón Minable Mola mucho Sí, pero aquí ya Si cazamos Mira Voy a volver Por ahí Tiene que haber Alguna Alguna parte sin explorar Explode Ahora Cuadney También la he tenido Como mola Mira Por aquí Están las montañas nevadas Estas Que no sé Si ha sido Si Ahí tuvimos que ir Para Hostia Están saliendo Sí Muy tochos Están saliendo Mira Te digo Conoces La ruta 11 Está al sur De las montañas Rock Debes de poder llegar Sin problema Nos vemos allí Hay que ir A las montañas Rock Patata La ruta 11 Vale Ahora mira WTF Me está destrozando Un duke Tío Saca Lobby O a Magnus Sí A Lobby A tomar Por culo No te fíes De los Dultrios Es que creo Que por aquí Ruta 11 Has dicho ¿Verdad? Sí Voy a curarme Aquí ¿Vale? Primera Si encuentro El El sitio De segura Por Dios Aquí Aquí Vale Pues Ruta 11 Vamos a mirarlo En El mapa Sí A ver Si estamos lejos O que estamos Ciudad Volk Carretera Gélida Que no sé Si ha sido Compejo Industrial Tiene que estar Para abajo 8 Montañas Rock Te la habías Pasado ¿Dónde? Abajo ¿Dónde están Los arbolitos Esos? Sí Esa zona Que ves De tierra Con Como dos casitas Sí Montes Rock Vale Pues entonces Es en ciudad clásica Como estábamos Antes Vale Pues vamos Para allá Vamos a ver Un Sarpedo En serio Ay Eso también Mola A nosotros Nos han salido Los mierdas Mira Este es el Conkeldur Es el Pokémon Este Que Que es el De Iberia El Vasco Vaya El Vasco Lo Lo capturamos Por los Loles Venga Va Venga Esto lo vamos a usar Vale chicos Pero No Ni cuenta Por los Loles Vale Dame un segundo Patata Sí Mochila Vamos a ver Wow Cojones Mierda Vamos a intentarlo Hasta que Hasta que Entre Vamos Casi ¿O no la has Capturado? No No se mete El Vasco Que cabrón Hombre Es que es Vasco Tío Ay Madre Mía A ver Si vas a gastar Las Pokéballs Con este No Compré Compré Cuando estuve leveando Un poquito Los Pokémon Vale Vale Unos 18 Superballs Coño Que me revienta Espera Voy a cambiar Venga Álvaro Que tú aguantas Y tienes De estos Venga La última Pokéball De las malas Mira O sea Se ha encabado Y vamos a ver Ultraballs No se mete Con las Ultraballs No se mete Tío Lo dejamos Tocará Vale Pues Le voy a dar un golpe A tomar por culo Adiós Vasco Piedras Para ti Vamos a hacer una cosa Ya que compré El otro día Vale Vamos a ir gastando Que no No gastamos Nunca Vale Ahora Vamos a ir A la ciudad Que está aquí Vale Ciudad clásica Vale Y ahora es para abajo En principio Sí Según el mapa Montaña Es rock Tenemos que Encontrarnos Con F Llamo Con la papa Lo que no sé En qué Ruta Bueno Ruta 11 Dijo Me ha salido Un No Hostia Bueno Ya tenemos Un Vale A ver En la cueva Esta Hostia Está sin Explorar ¿Quieres explorar? Sí Porque Contra un objeto Por eso Igual Es porque No podíamos Cogerlo Antes Ah Pues puede ser Que no teníamos Fuerza Mierda He comprado Algo Que no sé Lo que es LOL Una MT Y a ver Lo que era ¿Vale? Calcinación Hostia Puede ser bueno Para Mira a ver Mira a ver Mira un corso Calcinación Ráfaga de llamas A ver Edukukol A ver lo que hace ¿Vale? Hace poder 60 Precisión 100 Coño es mejor Que Asquaz Si Asquaz es de 45 Pónselo Para tener algo Mejor que Asquaz ¿Lo prefieres A ataque rápido O a rayo confuso? Es que A ataque rápido Nos viene bien Vale Vale Poco de vida Atacamos primero Y nos aseguramos La kill Rayo confuso La verdad es que Lo usamos bastante poco Ahora Pues mira Ahí está Calcinación ¿Vale? Vale También podía lobby Surf no tenemos ¿No? No Vale Me sorprende que siendo Agua volador Lobby pueda calcinación Vale ya sé que cueva es esta Estas de las del principio Tiene nivel 15 Los Pokémon Sí Ahí hemos Creo que la pasé yo Vamos a salirnos ¿Vale? Ahí tienes que buscar La ruta La ruta 11 Mira en el mapa Vale Sí Voy a salir de la cueva Mira que hay otro objeto Caramelo raro Bien A ver Caramelo raro Siempre es bien Se lo damos a Darko y Edgukol Están subiendo O sea que A uno de los cuatro Restantes ¿Vale? Guardatelo Por ahora Vale Pues hecho Voy a mirar el mapa Ahora A ver Mapa Eh Ruta Chiviria rock Ruta 2 LOL Monte rock Hay que atravesar La cueva Ruta 11 Atravesando La cueva Vale Pasándola Sí Para abajo Vamos a ver ¿Vale? Es dirección Hacia abajo O sea que Vamos a mirar Mira Por aquí nada Deplox Hostia había salido Un Sí Hostia Shiny El del Fox Qué fuerte Era Shiny Colega Eh tío Gardobor Quiero ese Pokémon El que te gusta Quiero ese Pokémon Pero para qué Lo quieres Y le voy a poner Patata Yo solo lo quiero El equipo No pero Lo quiero Mierda Ah Tanto Ha grande Se ha capturado ¿No? Se ha capturado ¿Has mal gastado pokegolf para eso? Vamos a darle bote y a abrir Protonax Te puedes comprar luego, ¿eh? Que entre el vasco y el este El vasco es tu culpa, has dicho que sí ¿Pero cabrón? Protonax ¡Fuck! Y encima hembra ¡Pero da igual! A ver si sale otra vez Todos Protonax Por acá hay una salida, Montañas Rock Es la montaña de los Dug, eso te lo enfrentaste desde A A ver Es otra salida Me parece injusto que hayas capturado a ese porque yo he... A mi me han salido pokemons como Hellcross Que siempre he querido y no he capturado porque no se ha podido Pero, estos los quieres para usarlos, estos no los vamos a usar A ver que ruta ha puesto Montañas Rock Ahora tenemos el equipo de escalada, ¿eh? Recuerda que hay un objeto Es que creo que hay que... Usarlo ya, ¿no? No tengo ni idea Otra piedra lunar, tío ¿Qué pasa? Que solo hay piedras lunares ¡Hostia puta! Siguen saliendo del nivel 15, me mosquea Ya, bueno... A lo mejor como nos tenemos que encontrar con la... Esa flor de mierda me salía a mi para capturar Un Jinx Un Jinx ¿Con qué te tienes que encontrar? Con la... Profesora Aquí hay gente ya con la que pelear, ¿eh? Eso es bien Treven al nivel 16 ¡Ay, me encanta! Bueno, pero es de entrenador, ¿eh? A ver... Super poción A ver... Aquí no hay nada Ruta 3, esta no es Gran Bull Gran Bull Un Raichu Mira, acá hay uno en sitio por donde escalar Y creo que va a ser por aquí, ¿eh? Tiene toda la pinta Montaña Sur Sí, por aquí es seguro Y ya son de nuestro nivel, ¿vale? Guay Por fin Nivel 42 Intenta Cruel Ah, intenta Cruel Ahí, gracias Para atrapar, ¿no? Eh, no, es de... De esto, de entrenador Vale, vale, vale Saco a Magnis Sí, vale Vale El latigazo falla más que unas copetillas ferias Había que ver la precisión Sí Alá Bien, bien Esta es ruta nueva, ¿verdad? Sí ¿Ruta 11? Sí Vale Pues ha salido un Tapu Lele ¡Uh! Es legendario Entonces lo dejamos, ¿no? No lo podremos usar Vamos a dejarlo, ya está El siguiente que salga, ¿vale? Que no sea legendario Álvaro, mueve la piedra, por favor Ahora saldrá una caca Pico afilado, no ha salido Eso para potenciar los ataques voladores Que, por cierto, no tenemos voladores en el equipo, ¿no? No, no tenemos voladores Pues luego tendremos que ponerle vuelo alguno Provo Pass Loool, Provo Pass, tío El Super Mario de Metal y Roca Sí No me gusta nada Bueno, pero lo capturamos Capturalo si quieres, pero vamos, es feísimo Metal y Roca Es horrible, a mí no me gusta tampoco Todo Es horrible Ya el Nose Pass Era un poco mojón No, pues en este En esta ruta no capturamos Ahora vamos a ver si hay agua Y ya está Este me lo voy a matar, ¿vale? Básicamente Es que no me gusta nada a mí tampoco Y... Para aguantar ya tenemos a Snorlax, ¿sabes? Y a... Onyx Sí, y además Onyx está a punto y todo evolucionado Oye, joder A ver ¿Cómo que fallas tú ataque? Si no se mueve Madre mía Jajaja Fíjate, ahora salen... Ahora salen estarme ¡Hala! Bueno, ya lo hemos tenido Sí Estoy peleando con él, con él Con este porque quiero subir Vale Gente Vale Aquí hay un entrenador A ver, por aquí hay algo más Mil tanques Hostia, eso es un tanque de verdad Sí Si me dio por culo en la... En la liga yo En el gimnasio ¡Buah! A ver, aquí hay el tío este A ver qué nos dice Meargle Es que por el nombre... Ah, este es normal Ah, vale Pon ataques de lucha, te lo cargas bien Ya está Sube Darko, ¿vale? Bien Intenta aprender roca afilada Vamos a ver, ¿vale? Las características Precisión 80 Poder 100 Vale Teníamos Uno que tiene precisión 90 Poder 75 De roca Queda avalancha En realidad con la ferrea casi nunca da, ¿vale? Pero bueno Bueno, pero es 100, ¿eh? Sí, un golpe roca hay que dejárselo porque es el único que rompe las rocas, ¿eh? Sí, no, yo quitaría avalancha ¿Avalancha? Vale ¿Seguro? Sí Vale Kyore Kyore ¿Eso qué es? Kyogre, legendario De agua Joder Sí, sí Venga, Megamai Vamos a estrenar el rayo Me ha dado una hostia con una ola Y ya está No ha hecho falta más ¿Sabes? ¿Para qué más? Y a Magnis lo ha paralizado Directamente ¿Y eso qué? ¿Y eso qué será más nivel? A la Magnis se la ha agarrado Pobre Megamai, hay que subirla Hay que... Sí Curarla Magnis intenta prender cabeza hierro Uy, a ver Eh... Precisión 100, poder 80 Vale Es mejor que garra metal, ¿eh? Pues... pues ya está Claro Buah, pues la precisión de latigazo es 85 y no se nota nada Ya, pero bueno, de momento... Lo dejamos así Pin misil lo dejamos, ¿no, tío? Es que no tenemos nada dicho Sí, sí, sí Cambia un... ¿Garra metal? Sí, uno de metal por otro Vale Cabeza hierro le pega más también que garra metal Y Darko está evolucionando, ¿vale? Yuhuuu Y tenemos un Stelix Por fin Ahí está Y detrás tenemos a Onix porque se ha bogeado esto Tienes que cambiarlo y volverlo Sí, ya lo sé, lo sé Está brutal el Stelix Que mola el puto mono ese Rocafilada no la de nunca, por dios Ahora Ha dado y se la ha cargado del tiro Aquí hay un objeto Avalancha Vaya Un Charizard Muy bien Me cago en la puta, tío Siempre nos pasa igual Cuando tenemos que capturar nos salen mierdas Y luego sale un... Pedazo de Pokémon Y luego sale todo lo bueno Un Nido King ¿Te digo yo? Qué asco, de verdad Y no sale un no sepas Es que es muy escapable A ver Trapion Skarmory ¿Eso qué es? Eh... Volador... Metal Usa Kukol Sí ¿Nos ha envenenado? ¿Por qué? Te ha envenenado el otro con púas tóxicas Ah, vale, vale Cada vez que salgas un Pokémon se venenará Vaya mierda de animación la calcinación, eh Sí El circulito ese Vale Vamos a gastar... Ehm... Esto, ¿cómo se llama? Que los tenemos y no los usamos Un antiparalizante para... Para... Para Magnis Sí ¿Y dónde está... El del veneno? Antídoto Aquí Para el Google Y todo es bien Por acá hay una cueva, ¿vale? Voy a pelear con este primero, ¿vale? ¿Dónde está...? En la cueva puedes capturar también Vale ¿Dónde está la... La puta profesora? Hostia, Rose Sí Vamos a calcinarla Hostia... Las pobres flores Jajaja Jajaja 48... Absol... ¿Eso qué es? Siniestro Y la ataca con... Magnis Eh... Bueno, necesitaríamos tipo Hada Que no... No tenemos Y luego... Tenemos el tipo Lucha También le puede hacer daño Golpe Roca, por ejemplo O... Demolición con Álvaro Ah, vale No me acordaba de Demolición Y también Magnis puede con... Con Pink Missile Vale Y Álvaro, qué hostia, la ha metido Vale Hostia, qué hostia, me ha metido Que se ha cargado Álvaro de un toque ¡Hala! ¿En serio? Sí No sé, pero... Sí Qué un brío Sí Bueno, se acaba Magnis No, ya está, ya está Vale Ya está hecho Joder, te ha caído un brío, macho A ver, aquí hay un río para poder capturar luego si quieres Vale, sí Restaurar todo Vale Se capturará Al F5, ¿crees? Sí Sí, pero quitaré la velocidad Para el juego Vale Si no, no te va a dar tiempo cuando pongas picado Ahora no pica Cago en la leche Cago en la leche Se escapó Cago en la leche Batata Cago No estás atento, eh Pero si es que le estoy dando ¿Pero a dónde le da? A la X ¿Pero a dónde le da? Han picado, eh Se le estaba dando bien Lo que pasa es que... ¡Un Dragonite! ¡Bien! Y ahora a ver si nos mata, ¿sabes? A ver si... A ver si puedes Le doy Con cola férrea ¡Uf! ¡Uf! ¿Qué ha hecho? Mira como lo tenemos de vida Venga, ataca con Pokeballs Superballs No sé qué te ha hecho, que te ha quitado una mierda Eso me da nada de espina Luego veremos los ataques Tienes que lo van a ir de tranquilidad pescando Jajajaja Hay que comprar balls ¿Qué? Que entre la puta basura y el... La basura han sido dos Pokeballs, eh Sí, sí, sí Doscientas Atizar es lo que ha hecho antes Vale, y este cabrón verás tú El Dragonite Que no es nada fácil tampoco No Pero es que no le podemos hacer nada más No Bueno, puede sacar el Pokeball y hacerle... Bueno, es que rayo confuso como se ve igual se... ¡Uf! ¡Uf! Estamos a mucho nivel, eh Estás a diez nivel por encima de él ¡Bop! ¡Capturado! ¡Bien! Bien, bien Bueno, este sí que es verdad que le toca a Roxas, ¿no? Sí, vuelve a ser hembra Roxas y la maldición de las hembras Todo lo que le hemos puesto ha sido hembra Cierto, cierto Cierto, cierto Yo creo que le gustará el Pokémon, ¿no? Ja, 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 ja Ok Pues ahí está, en la caja, ¿vale? Para luego Vemos luego qué ataques tiene y tal y ya decidiremos Qué hacer Estamos en la mierda de vida de los Pokémon, ¿no? Sí, sí A la talón frente, a ver, mola Hay que buscar un sitio para curar o algo, tío Sí, pero es que ahora toca la cueva ¿Mientras tanto era algún lugar desconocido? Oh, a ver, esto es historia Eres un torpe, ¿cómo pudiste dejar escapar ese Pokémon? Ese Pokémon tiene nombre, se llama Mewtwo No tuvimos en cuenta todas las variables Realmente creíamos que su comportamiento iba a ser Mucho más dócil Ya dije que no podíamos fiarnos de ese científico De tres al cuarto, jefe Templar los ánimos, hombre No hay nada más humano que cometer errores Compañero Prometeo ¿Os ha quedado algo de ADN de Mew? Sí, no lo hemos utilizado todo Pero ha quedado un poquito No creo que podamos hacer nada por eso con él Bueno, yo no domino tanto el área de la ingeniería como tú Pero podríamos utilizar ese ADN para rastrear y localizar al verdadero mío Sí, claro, podría Podría construir algún tipo de radar que localizara la posición de Mew ¿Pero qué haremos? ¿Para qué queremos a Mew? ¿No es nuestra prioridad encontrar a Mewtwo? ¿Para qué conformarse con uno cuando podemos ir a por los dos? Señor Crono, aquí tiene su café Gracias, amiga mía ¿Sabes que los cafés me gustan? Me gustan como los hombres Negros y muy calientes Oh, Dios mío What the fuck? Oh, Dios mío Por cierto, eso sobraba, ¿no? ¿Crees que podrías ponerte en la frente de una misión? O sea que confirmamos que ese personaje es... What the fuck Gay Voy a poner... A lobby de primero, eh Ya, qué guapo, Stilix A ver, te digo, el chat Corbanir decía Jajaja, Roxas Roxas dice ¿Otra hembra? Corbanir dice ¿Nos tenéis reventados? Es que es verdad, hay que curarlo, si quieres curar Sí, hay que curarlo Eh, Roxas dice Luego Nubel Eh, no... Bueno, Roxas, yo creo que Nubel ni saldrá Porque nos ha salido Cameruk Y a estos niveles, no sé Pero bueno, quién sabe Al ser aleatorio Roxas dice Evento de Hoenn en Pokémon GO ¿Evento de nuevo? ¿Evento de qué? Fue el anterior, de Hoenn Lo que voy a hacer Es... Poner un super repelente, ¿sabes? Para que no nos jodan los Pokémon Este... Este... Ya que eso... Así no les quitan más vida, ¿vale? Vale... Una pepita, eso es para vender Entrenador Octillery, eso es agua, ¿no? Sí, eso es el puto pulpo Es que no tenemos al eléctrico, tío ¿Triturar le hará daño? Eh, no... ¿Tienes a Magnis? Sí... Voy a ver si le queda vida Sí Con Magnis te lo cargas, con Energibola Con latigazo Sí Si no falla el latigazo más veces, por dios Voy a darle una poción Prueba con Energibola Prueba con Energibola Que es... Que aciertas mejor Vale... Por valiente, se quita un gimnasio ya Sí, a eso vamos Eh... Yoldeon, joder Vamos a sacar a Darko Darko está a 14 de vida, ¿eh? Vale... Le doy una limonada Por gastar algo Y se queda a un punto Vale... Joder, quedarse a un punto también... Joder, eh... Vale... Ya le hemos vencido, creo Che... Mira que hay otra cosita, a ver... Una Ultra Wolf Voy a ver si puedo salir... Y luego volvemos a la cueva, ¿sabes? Vale... Mierda... Más... Eh... Sarja... Así que es verdad... Has logrado activar el Mega Aro Antes de que se me olvide... Queremos entregarte esto como agradecimiento... El menos vuelo, creo... El menos dos vuelo... Sí... Vale... Pero no tenemos ningún Pokémon volador... Ya... Habrá que ver... Igual Dragonite puede, ¿eh? Puede ser... Vamos a ver... Pero aquí pone... Pero aunque hayamos activado el Mega Aro... Todavía necesitamos las Mega Tiedras... Para hacer funcionar la evolución... Dame un segundito, ¿vale? Vale... Vale... Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿No crees? Vale. Vale, pues dame un segundo. Un segundito, ¿vale? Dame un segundito que tengo que hacer una cosita. Vamos a guardar partidita también, ¿vale? Por si acaso, ¿vale? Y dame un segundito. Dame un segundito. A ver... Viaja. Adiós. Hola. Y adiós. Adiós. Ya está, ya estoy aquí Vale Eh... así Y ahora ¿Qué habías dicho? Había que comprar Hay que comprar bols Sí Para entrar a la cueva Porque aquí parece como muy desértico Así que no creo que haya Comprar Ultra bols No se puede pescar Vamos a comprar 8 Super bols Tenemos 9 Vamos a comprar 6 ¿No? Vale, sí, tampoco De hecho ultra bols Vamos a comprar 6 más Y ya está Será por dineros Vale Vamos a ver Aquí ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a... A ver ¿Qué pone aquí? El líder de Ispan Está cooperando En el yacimiento Saeta Mira, aquí está Lo de los mega aros Vamos, buen hombre Si usted apenas Le da uso A esas mega piedras ¿Qué no? A mí no me jodas Las utilizo de pisa papeles Y me costaría mucho Encontrar algo Que al sustituirlas A mí no me estaféis Si queréis una mega piedra Búscame algo De valor para coleccionar Toca de los huevos ¿Sabes? Bueno, pues vamos A buscarle algo ¿No? Mira, carburante A ver ¿Qué más hay por aquí? Vale Esa es zona nueva Córsola La capturamos Ay, agüita Venga, va Venga No será muy allá Pero... Bueno Bueno, ahí está Uy, me la he cargado Ah A tomar por culo Edgukol nivel 49 ¿Vale? Vale Este no vale Es el primero de Garruta ¿Vale? ¿Esto qué es? Ah, ahora sale un Gavit Tío Sí Que es dragón Ese sí que mola A lo que tiene Pero bueno Un Seadram Otro, otro, otro potente Vamos a sacar a Megamai A ver qué haces En serio le hacen mucho, mucho, mucho daño Dustrox Dustrox ¿Eso qué es? Fantasma ¿Y qué le sacamos? Pues Siniestro Hazle triturar Vale Algún ataque Algún ataque siniestro Esto es como una mariposa, tío Ay, no Me he equivocado Es bicho Me la voy en la puta Me he confundido con uno que es Ya más similar Vale, vale Venga, otro, tío Pepe Jeje Es para un guapete Vivar el Que Jeje Jeje Vale Vale Otro más Vamos a sacar a Magnis Venga, a ver si aciertas el latigazo ¡Bien! ¡Muk! ¡Contra el Muk! ¡Veneno! Pues contra el Muk usa tierra ¡Va, Darko! ¡Tierra temblor! Vale Nos ha lanzado un chirrido A mí me gusta el Muk A ti te gustan todos los mierdas Está chulo, tío Mira, esto es lo de Saeta Lo que nos ha dicho antes el gacho en este Es ruta nueva Sí, pero es un pueblecito A ver quién es este Pero aquí está la cueva de Unown Sí Que a nosotros no nos saldrá Unown Así que... Bueno, tenemos uno Pero os digo que el Pokémon que nos salga Lo podremos capturar Este es el líder del gimnasio ¿Vale? Vale A ver, un segundo A ver ¿Podrías acercarte a la cámara y comprobar si el líder está bien? Sí ¿Y esto qué es? Ah, mira Para aquí el PC Por si luego nos pide Unown ¿Sabes? ¿Por aquí no hay nada más? Seguro que hay A ver A ver A ver A ver Si por aquí tiene que haber algo Por aquí hay una cueva y todo, tío Bueno, es una escalera para abajo A saber lo que es ¿Esa no es la de los Unown? Cámara Unown Esto Eso es Muy bien Aunque esta la Unown la verdad es que da un poco de escalofrío Te propongo un juego de carpas Hay que atrapar uno Toma Ultra Vals Vale Oh, genial Nos vemos en el gimnasio Y sale Ariyama Ese lo tenemos, creo ¿Ariyama? No, no lo tenemos, ¿no? ¿Seguro? No sé De igual No lo vamos a usar Sí, sí, lo tenemos, sí O sea, era Pokébola Es verdad Por lo tanto Huyo de este, ¿vale? Hemos desperdiciado el Pokémon que sale Sí En la cueva no tiene nada más, básicamente No, era Es solo para conseguir un Unown Pues ya Ahora sale un Leafe a una hora A la Joder, tío Nos vamos A ver, ¿qué hay aquí abajo? Que llamado curiosidad Eso de las escaleras, ¿sabes? Sí, míralo Si consigue el muñeco pasar ¿Por qué hace? Vamos a ver Es parte de la Cueva Unown Y sale un Incineroad Me cago en la puta, tío Estamos gafadísimos Te lo digo en serio Totalmente Gafadísimos con los Pokémon salvajes ¿Esto qué es? Parece la tumba de un rey antiguo ¿Todos los rey antiguos con serio? Al lado del hueco podría encajar Algún Una especie de cetro Pero está vacío Nosotros no tenemos cetro Pues eso Igual hay que buscarlo más adelante Moneda antigua ¿Eso qué es? Vale Bueno, nos salimos porque no hay más nada, ¿vale? Se cae mucho el Twitch dice Roxas Pues Roxas es el Twitch solo, ¿eh? Eso es conexión Eso es conexión Dale F5 y carga la página Más fácil Sí, pero creo que nos ve desde el móvil Ah, vale Tendrás que sacar el Unown Que capture y guardé ahí en la caja Mira el abecedario de los Unown ¿Vale? Piedra naravada allí fuera Me decía algo como Cuando el rey tenga el descanso eterno Deoxys regresará What the fuck ¿Y el Unown ¿Dónde hay que dejarlo? Hay que enseñárselo Hay que ponerlo en el primero del equipo ¿Pero a quién? A uno que está ahí dentro ¿No te lo pide uno de ahí? No Mira, no pide una sola Mira, este No dice nada Tiene que ser uno de dentro de la casa ¿De la de arriba? Vale No, es que arriba no hay más nada ¿Y la que está al lado de los Unown Del abecedario? Voy a ver Es que sé que era aquí Que te pedían un Unown No, aquí te pone el abecedario La chica Sí ¿Cómo te pone el abecedario? Muy buenas, Lorde Muchas gracias por el host ¿Vale? Gracias, tío Pues no pone más nada, Johnny ¿Será al Al líder del gimnasio? Igual es al líder, yo que sé Puede ser, ¿sabes? Porque ha dicho que nos veíamos El que ha dicho lo del concurso era él Sí, pero me extraña porque Yo lo entregué en la casa ¿En esa? ¿En esa? En esa casa ¿Quieres que lo ponga en el equipo? Vamos Sí, sí, proba Vale Hola Bienvenido, Lordeer La Roxas dice que le va fatal Bueno, no te preocupes Si Roxas O sea, el día Es el día, ya está ¿Y dónde estaba el Unown? Arriba Vale Vale Voy a hablar con esto, ¿sabes? Vale Es casualmente Me salió una jota Sí De John Carvey Joder De Unown Pues no Estos no quieren Unown Me lo voy a llevar igualmente, ¿vale? Sí Sí Mira a ver si es el del gimnasio Ya está Sí Bueno, voy a hablar con estos A ver si Es alguno desde aquí, ¿vale? Que no son, no son Vale, pues Nos vamos Aquí no hay nada, ¿no? Un Entrenador De Cegüelle Oh, ese es buenísimo Es Planta Fantasma Vale Sacamos a Edgukol Ataque Furia cinco veces Mr. Lobby cuarenta y seis Fligón ¿Eso qué es? Dragón Dragón Pues vamos a cambiar ¿Quién tenía ataque de hielo, Mr. Lobby? Mr. Lobby colmido de hielo Vale Atentos, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Eh? Hola Hola Bienvenido Hola 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 Bienvenido Bienvenido Hola 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 ¿Pero qué cojones? Es Lorder WTF ¿Qué quiere decir hola a todos? Vale, vale, vale A la cazón Vale Hecho Aquí sale un Stelix Ah, ya tenemos uno Exactamente Otro Voy a ver la tela un ratín Suerte con todo Nos vamos Vamos Lorder, tío Muchas gracias Muchas gracias, tío Ha reventado a Mr. Lobby Ha reventado a Mr. Lobby Hombre, es que Mr. Lobby estaba en la mierda Sí Y encima falló Mierda Ahora nos vendría bien un volador Bueno, verdad El Bukola Este se lo puede cargar Muchas gracias por Por el Por el follow Lorde Me he escuchado ¿Cómo? Que ha sacado a Álvaro Que es tipo lucha Eh Pero no es que lo haya sacado yo Es que me lo ha sacado él Vale Ha hecho un ataque y lo ha sacado él Vamos Vale, vale Shawk Es que él puede Este también puede Contra Snorlax Que es también tipo lucha Oh, vale, vale La contraparte de Thro Vale Eh Sacamos a Magnish Saca a Edgukol Que tiene Psiquico Vale Psiquico es bueno Contra lucha Vale Me parece que nos vemos otro día Porque no deja de caerse Se aparece Vale, vale, vale No hay problema Se ha cargado a Edgukol también Joder, macho Esos son potentes Esos son de la Son potentes Se ha cargado también a Magnish Tío Joder Álvaro Tiene que hacerlo Lo bueno es que Las puntas de Magnish Le han hecho daño Ahí está Vamos venció Hostia, pero la demolición La han dejado jodido No, la han dejado Hecho mierda Este es el líder ¿No? Yo te digo que puedo romper Esta roca Que puede partir la roca Con el puño Era un fantasma Y no No me dejan pasar Un golem Toma ya No me jodas No me jodas Uy, uy, uy Cómo mola Golem Uf Tendré a temblar Contraste Masquerain ¿En serio? No me dejas escapar Es feo este Sí, a mí no me mola Darko sube a 47 Vamos a ver Dame un segundito Escapamos sin problemas Un Pinsir A mí me mola mucho el Pinsir Tío A mí tanto Mira Scyther, Scyzor, Pinsir y Hercross Son los bichos que más me gustan Son muy chulos Son muy chulos Me encantan los cuatro Y Hercross Hercross y Scyzor Para mí los mejores A mí me gustan más Scyzor El primero de Hercross no sé ¿Qué coño tiene, tío? Mira, Electros Que me encanta Anda, mira La evolución del que tenemos Sí Sigue siendo feo Es feo como el solo Pero es bastante potente De todas formas Creo que lo cambia En la siguiente Cuando me toque a mí No sé, ya veremos ¿Qué lo cambiaremos? Corvary dice Qué feo es Pinsir Uh, un Entei Muy bien Maravilla No, 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 no Uy Mierda, que no podemos escapar ¿En serio? Vete ya de aquí, Darko Lanza Llamas es lo que necesitamos Escapa sin problemas Menos mal Si no hubiese fallado el rugido Tu hubieses pulsado Y tu hubieses escapa Ya Bueno, Darko fuera Está complicado hoy, eh Está complicado Por lo menos No te ha salido ningún Hostia, Álvaro No te ha salido ningún Pokémon Como los que me salieron a mí En el capítulo pasado Madre mía No, es el tabuz Que hacían ataques de hielo O de fuego Y pues es así Uy, un Mutifly Pues ese Ala Con la tontería que parece En Hallowstar, eh Ya La moneda esta Que hemos conseguido Creo que es la que quiere el viejo Por la megapiedra, ¿vale? Vale Vamos a dársela, de hecho Esto es lo mismo de antes ¿Qué es eso que brilla? Esa moneda ¿Me dejas verla? ¡Oh! Qué moneda más valiosa Es la que me faltaba Para terminar mi colección De monedas antiguas Pasa, joven Voy a darte tu recompensa Dice Corbanley Que le reventamos demasiado Que ya no sabe Sí Bueno, todavía no hemos muerto, eh Tengo una excavación propia Donde encuentro las megapiedras Con mucha frecuencia Te daré una cada día ¡Oh! Me he encontrado Esta megapiedra En mi excavación Slow grita ¡Ay, mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡La desnobro! Estamos en deuda contigo, Carpas A mí también me han regalado Una megapiedra Parece que está De muy buen humor Necesitamos una mega evolución Para registrar Toda su frecuencia Eso es cierto Vamos a combatir, Carpax Menos No, pero Pero vamos a ver Si Que nos den una piedra ¿Qué necesitamos nosotros? Que la tía esta Quiere pelear también ahora Ya, ya Pero que necesita Es que no Aparte de que estamos Jodidos Estamos jodidos, ¿no? Y ahora Al palosate este No le afecta el agua Eh Sí, es tierra fantasma Pero es que no he lanzado Ah, vale Digo, qué cojones Un saco a cola Si es que no falla Más que la Olvídate del hidrobomba Usa Vale, vale No tenemos hidrobomba Hostia ¿Aqua cola también ha fallado o no? Profesora Sardia Va a enviar a primate Vale Uedbukol Con psicocarga Vale Es que Si tuviésemos Ataques volador Vendrían mejor Pero Claro No hay Tendremos vuelo Luego Con La bonita Sí Con roxas Igual Saco a roxas Cuando termine Luego me pasas el Safe Sí Palosano otra vez Vale Pues eso Es tipo tierra ¿Qué hace? Por darle Madre mía Es tipo tierra Pues Magnis ¿No? Claro Bueno Y Logi Vale Y me duerme Muy bien Venga Venga Despierta No Vas a estar Cinco turnos Ya está Ya está Ya está Ya está Qué suerte Ese no he visto Cuál era Oricorio Pajarito What the fuck Me ha lanzado Lanzallamas Sí Es de fuego Este Pues a cargar Magnix Ahora pues Pajarito Pues Edukukol Mister Lobby No he jugado Usado Logi Vale Porque no tenemos A Mike Vale Seguimos necesitando Pokémon Algo tipo Eléctrico Eléctrico La subió En efecto El efecto De las megalociones Al fin Hemos demostrado Nuestra teoría Finalmente Podremos terminar Nuestro proyecto No nos lo echarán De la universidad Este año Bien Nos volvemos Al laboratorio Cuídate mucho Carpax Se supone Que estos En el juego Normal Usar un Pokémon Con mega evolución Claro Por eso Ha dicho eso Vale Pues qué putada La slowbrita Esa Sí Ya podría haber salido La estilita O la erodictadita O la Sí La área dosita A ver Aquí está El gimnasio Nos da tiempo Hacerlo Sí Pasa que Esto hay que bajarle La velocidad ¿Vale? Porque si no No hay cojones Y aún así Con todos los gimnasios Hay que activar A los gatitos Sí A los persian estos Es una putada Tío Porque te devuelve Al principio Básicamente Bueno Menos mal Que he hecho Los dos Madre mía Madre mía Madre mía Madre dios Bueno Dices tú Que da tiempo Ala A tomar por el culo Versión rápida Crobat Crobat me encanta Pues Crobat Joder Que putada Utiliza hielo Ya Ya Me le cargo Y Beltal ¿Eso qué es? Legendario Siniestro WTF Joder Y aquí Saco También es volador Puedes usar hielo Vale El 1 No se no pinta nada Ya Pero es para luego Digo Si no retrocede Se ha cargado A lo vi O sea No paraba De retroceder Eso me pasó En el capítulo Lo pasó ¿Cómo no lo cargamos? Nada Dale Con todo lo que puedas Usa el arco Que es tanque No Vamos a usar Álvaro Con demolición Era algo Puño hielo Dale hielo Ahí está No me acordaba Que tenía puño hielo Ahí está O por los pelos Vale A ver Que hay por aquí Madre mía Es que el primero Prefiero hacerlo todo Sale Sale Ahí está No No sale Si Yo le he dicho Llevas media hora Para pasar Cabrón A ver 1 2 1 2 1 Ahí Ahí está Me revienta Estas mierdas ¿Sabes? Esto es para Que te tires Aquí tiempo Y a robar Por culo ¿Sabes? De verdad Me pone de los nervios Eso Vamos a ver Ahora Tiene que quedar Un gatito Vale Ya se no está Hay que pelear Con un pavo Mierda La madre Que me parió Tío En serio Pues nada Aquí estamos En un tutorial De cómo jugar Con los grapplers La velocidad Tío Ahora Ahora Queda el segundo En serio A tomar por culo Así rápido Hola Hostia Ah Mister lobby Está ahí Tío Madre mía Que rabia Eh A ver Fuego Puedes Puedes también Con terra temblor Pero a Darko Le afecta Vamos a ver Es que al que menos Creo eso Bien 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 Qué bonito Es Darko Eh Cuando evolucione Verás O sea Cuando mega evolucione No he visto Lo que vas a dar Cobalion Legendario ¿De qué? Eh Creo que es Agua Magnus Es uno de los Tres espadachiles Místicos No No es agua No es agua A cero luz Flipa Usa A Edgukol Con calcinación Vale Parece agua Pero no es A cero lucha ¿Vale? Madre mía Cómo engaño Cierto Calcinación Se la ha cargado El tirón De puta madre Es gubat Ese es el El murciélaguito Nada Ese con Con hielo Te lo cargas Porque también es volador ¿Has visto que te ha dado 11 puntos de experiencia El legendario Nada más Sí No joder Los legendarios dan poquísimo De experiencia Otro Otro tío Corbanir dice Venga ánimo Prototax Ahí ahí Gracias Otro de fuego En boa Me encanta En boa En derriado El arco está muy jodido Sí Están todos Están todos jodidos Muy jodidos Y magnis es por 4 al fuego Qué putada Venga álvaro Demolició el árabe mucho Es lucha también este Desenrollar Ese es roca Creo Lo que pasa es que el primero Le hará poco Pero bueno Prueba a ver Se lo ha cargado Genial Pues magnis A ver Cabeza hierro No Lanza llamas No Buah Es por 4 Se lo carga del tiro Vamos a sacar a Al unknown Y vamos a A usarlo en plan Claro No sé si tenemos No sé si tenemos Revivir No Restaurar todo es Todos los PS Y el estado de un Pokémon Oscura total Problemas de estado No El unknown Se le ha cargado Un tiro Hombre normal Por eso lo queda De Google Trallo confuso Se pega a sí mismo Bien Vale Prueba con Psicocarga Con Sí Como es Es muy eficaz Lo que yo pensaba Que era psíquico No psicocarga Pero bueno Driftbliss O sea El globo El globo Sí Ese es Fantasma Volador El fuego O psicocarga Psicocarga Ataque rápido No se te ocurra No 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 Vencido Vamos a ir A curar Chicos Sí Sí Para el líder Activa el persian Y nos pago Sí Ya está activa Hostia puta Que reventada Nos ha pegado Pues tío Este no nos está pidiendo De los known ¿Sabes? Pues no lo entiendo Igual es más tarde No lo sé Puede ser Es que a mí no me suena Que se lo demos En el gimnasio No No Se lo das en la casa Y creo que te lo pide El pavo Ya Por mojar más adelante ¿Sabes? A mojar más adelante Igual es después De vencer el gimnasio Puede ser Porque yo creo que Que a esa zona Pasé después Cuando lo vencí Vamos a ver Vamos a Jurar Y vamos a Derrotarlo ¿No? Ya de camino Vale Vale Ah que queda otro tío La madre que me parió Venga Furfrow Furfrow Vale este es tipo normal Es el perro ese Estos están Normalmente los de gimnasio Están más chetados Bueno Este furfrow no Pero Muérete ya Vale Nivel 47 lobby Híper rayo ¿Lo intentamos? ¿Lo intentamos? Eh Sí 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 Híper rayo Es Pues tú me dices Con cuál ¿Con cuál? A ver Triturar Hidrobomba Colmiño hielo Y acuacola Bueno Como a Álvaro No lo vamos a campo Vamos a dejar Álvaro Con hielo Y damos este El hielo Por hiper rayo Si quieras O Hidrobomba Que No acierta mucho Sí Es que Hace una mierda Ya te lo digo Pero Triturar Te convence Triturar Es bueno Contra psíquicos Ese sí que Lo necesitamos Colmillo hielo Es que El poder De 65 Solo Es que es una Hidrobomba Pega poco Pero cuando pega Quitamos colmillo Revienta Sí Quita colmillo Que ya tenemos A Snorlax Con hielo Simisear Ese es Uno de los monos Vale Pero No sabes cuál Planta Creo Vale Pero no me acuerdo No Fuego Nos confunda A los tres Buenas tardes Muy buenas Sequito Muy buenas Sequito ¿Qué tal? Ahí vamos Hemos vencido ¿Vale? Bien Te ves bien De vida Para ir Sí Ahora le doy una poción Aunque sea Sabes Ya está Vale Vale Mochila Hay que gastar Pociones De estas Chungas Vale Y guardamos Partidita Por si acaso Ahí está ¿A quién ponemos De primero? Pufo No sé Porque es aleatorio Puede salir Cualquier cosa Vamos a poner a Álvaro Por cierto Lobby ya aprende Su último ataque ¿Y perraño? Sí Vale Lo que en los juegos normales Lo aprende al nivel 54 What the fuck Así que Igual aprende más Que han puesto en este juego Vale Aquí ya No empieza a hablar Bien Tienes determinación Tan fuerte como una roca Pocos son los que se atreven A enfrentarse a mí Soy uno de los líderes Más fuertes de la región Y tanto Y en cuanto a fuerza física Soy imbatible Pero ya me imagino Que tú tampoco eres Un inútil Según las hazañas Que me han contado No perdamos más tiempo Con divagaciones Tengamos un combate Que haga tambalear Los cimientos de la tierra A ver Incineró aéreo Pokémon Bien Empieza bien Vamos a meter a lobby Vale Había lanzado Terra temblor Hidrobomba Y falla Muy bien Colmillo rayo Bueno Ha sacado un jolt Dime Todos los pokémons Que ahora Cierta el hidrobomba Todos los pokémons Que son de De líderes o tal Llevan cosas raras Si Venga El jolteon Fuera Jolteon te ha hecho Avalancha O sea Un cineró Vamos a A poner de nuevo A lobby Tienen los ataques De los Pokémon Del juego Original Ah Vale Incineró a ver Fuera Gastrodome Ese es agua Tierra Pero a ver Que hace Bueno Es agua Tierra Vamos a sacar el eléctrico ¿Vale? O no El magnis No 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 Si Saca Magnis Hacemos Energibola Está paralizado Y todo Puño Trueno Es que No tiene El Con nivel 53 Slow Bro Vamos a Quedar Magnis Vale Vale Sif Para la adoradora Sif Tri ¿Eso qué es? Sif Tri Es planta Vale Pues Edgocall Vamos a quemarlo Venga Edgocall Tú vas a ser La La que va a terminar Con el combate ¿Vale? Restaurar Todo Otro Restaurar Todo Ala A tu Casa Hemos vencido Bueno Ha sido muy difícil No Fuerte de cuerpo Y de espíritu Ahora ya lo veo A mi me putearon más Nada te frenará Hasta que te veas Convertido en un Campeón de la liga Pokémon Aquí tenemos Nuestra medallita ¿Qué medalla es ya? Medalla rocosa Ahora lo vemos Qué fea Son las medallas Por cierto Roca afilada Es lo que me lo ha dado También Bueno Ya lo tenemos Espero enfrentarte a ti De nuevo En el futuro A partir de ahora Te respetaré Como un maestro También Te daré Un valioso consejo Consigue Una mega evolución Para tu equipo Cuanto antes Si no quieres verte En desventaja En el futuro Vale Vale Pues gimnasio Hecho Oye Espera Me gustaría Pedirte algo Si te adentras En el desierto Llega a la cueva Esto será Lo de la UNO ¿Sabes? Seguro Dentro de ella Se encuentra La ruina Arisca Donde Los antiguos reyes ¿Alguien ha visto El equipo zenith Del umbral? Vamos Que vayamos Nosotros A verlos ¿Vale? La llave de la ruina La tenemos ¿Vale? Tengo cena En casa De mi suegro No voy a tener Vale Lo que vamos a hacer Es que la zona De antes De llegar aquí ¿Vale? Nos falta Por capturar Pokémon Y por pelear Con los entrenadores ¿Vale? Piedra fuego ¿Vale? No ha salido Vale Aquí no hemos capturado No Vale Pues ahora después Mira a ver Que sale Espión Mierda Le he dado Al que no es Copón Pues sí que hace El psicóloga Era este Sí Sí TIPLOSION Sé que ¿Qué tipo era? Fuego Vale Pues lobby Ah vale Es la rata Esta Mira HIDROBOMBA Muy bien Hay que hacer algo para subir la precisión Porque De hecho por aquí En la mochila Tenemos Para aumentar el ataque ¿A quién se lo damos? Ah, pues no sé ¿A el Gukol? ¿Para que suba el ataque de la calcinación? Bueno, el Gukol es que está Creo que es la más poderosa Sí, ahora mismo es la mejor Mister Lobby O Darko Darko estaría bien también Estaría bien Darse, lo digo No, no tiene efecto Esto ya tiene el máximo Ah, bueno, pues nada Pues busca a ver quién tiene efecto Ya está A Megamind no Porque no sé cuánto va a durar Mister Lobby En el equipo también te lo dijo Y la velocidad ¿A qué se la damos? ¿Al arco? Vale Pues Álvaro Por ser gordo Es que los Pokémon pesados Solo son los malos Mira, un Big Trini ¿Lo quieres? Bueno, es el que tenemos que capturar Vale Pero no lo podemos usar Es que me cago en la puta Tenemos una mala suerte ¿Qué? ¿Es legendario? Sí Entonces no lo capturamos Capturamos el siguiente ¿No? Venga, va Si me deja irme Bueno, legendario Es singular Se ha cargado Madre mía Quería llevarse una kill El cabrón A ver ¿Cera ahora? ¿Cera ahora? Sí Cógelo ya Eléctrico, ¿no? Sí, sí, sí Voy a ponerle a Darko Para ¿Qué le hago? Golpe roca ¿Qué pasa? ¿Qué coño es? Espérate, espérate Que lo mire Porque es un Pokémon Que no tiene género ¿Cómo no va a tener? Ah, es cierto Es cierto No lo pone Entonces no sé A ver No pone nada De que sea Legendario, ¿eh? No Yo creo que no lo es ¿Qué tipo es? Es tipo Electric Vale Pero claro Puede aprender Otras cosas Uf Vale Mochila Tiene un ataque propio Al nivel 43 Que se llama Puños Plasma Vale Y luego tiene Aprende el ataque Al 47 A Bocajarro Que es lucha Que ese es bestia Sí Y luego chispazo Al 50 O sea Puede ser muy OP este Es Pokémon singular ¿Eso qué es? Pues lo mismo que Victini Entonces podemos usarlo ¿O no? Cago en la puta No Entonces lo dejamos ¿No? Sí Sí, sí Déjalo Qué rabia, tío Me encanta esto Vale Pues Seguimos Buscando En la cueva Tampoco hemos capturado ¿Vale? También tenemos que buscar Salamence Vale Vale Dragón también ¿Con qué le ataco? Pues no lo sé Porque Saca Magnus Que si te pega físico Por lo menos Le voy a meter Con Mega A ver A ver A ver Si le enveneno Mochila Vamos a ver Si entra ya No 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 Si Pues que el nombre ponemos Pues A ver Es dragón volador Vale También Ya A ver Ha habido gente Que no ha hablado En el chat Pero Sequito Si por lo menos Ha dicho buenas Ah pues mira Ponerle Sequito Sequito O Lorder Oh mira Lorder no lo tenía Sequito el de la cueva ¿Vale? Vale O el Lorder Que nos ha hecho El host El host ¿Dónde está? Ah eh Lorder como suena Si Si Vale Hecho Y ahora vamos Vamos a A la cueva Aquí nos peleamos Con uno Que no habíamos saltado Antes Drapion A quemarlo Le dían Me gusta Tío Si Es muy bonito Es flojillo Pero Si Pero mola A ver Que sale Por ahí A ver Ya Wow Wow Fet Joder Tío Bueno Lo cogemos Si si Ese va a ser Sequito Costurado Costurado Ahora vamos a A ver lo que tiene Es psíquico Es de la buena Sequito Sequito con K ¿Verdad? Si Vale Vale Hecho Voy a ver si hay algún entrenador que no hayamos saltado Vale No No Ese era el último Ahora sale en un huevo Como mola el Toucanon ese que te ha salido antes A mi no me gusta Ahí está tío Yo lo usaba en el Pokémon Sonic Luna y mola mucho A mi no me llama la atención Venga Yo probo paz este Yuxi Singular Ahí está Curados Vamos a verlo Simplemente Vale Y luego ya Si te gusta Si Lo tengo que decidir A mi No tienen ítems Vale Ahora puedes decidir Entre Lorder Y Roxxas Vale Son básicamente dragón volador Los dos Pero alguno tienes que ponerle vuelo Vale Vale Vale, vale Datos A ver Lorder Ahí vale Todo es el brazo Cabezazo zen ¿Psychico? Eh, sí Drago aliento, protección y ascuas Bueno, no está mal Se le cambia la escalación Sí La protección ya veremos Drago aliento Dragón Psíquico Cabezazo Está bien Y vamos a ver el sequito que tiene Protección se lo cambiaremos por vuelo Contraataque Manto espejo Velo sagrado Y Mimo destino Mismo destino Sí Son los típicos ataques de Por ejemplo Manto espejo Es un manto que le protege de ataques Que no son físicos Vale O sea, por ejemplo Rayo Sí Como si fuera un fantasma Sí Y los devuelve, creo Vale Y el contraataque es Recibir un ataque físico Y lo devuelve con el doble de daño Vale Y luego está Mismo destino Que es el que usa Tantasmas Que es que si Si te debilitan a ti El Pokémon que te ha debilitado Muere automáticamente Uop Vale Sí, sí Es muy cheto eso Es muy cheto eso Mira Mira Voy a sacar a Voy a sacar a este Pongo mismo destino Y que le jodan Mira protatax Y tiene ítem y todo Lodo negra Qué asco Venga va Le encanta correr Sí Ya sé 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 Y tiene reciclaje Púas tóxicas Bomba ácida Y doble o fetón Doble o fetón Y reciclaje es malo Pero púas tóxicas Mola Porque Lo metes en el primer turno Y te envenena Todo lo que es El resto de los Pokémon Que saque el contrario Salen en vez Eso es la hostia Es que mira 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 qué bonito Mirad qué bonito No me digáis Que no es bonito Con sus dos pompones En la cabeza Sí Con sus dos coletas Anda que no A mí me gusta A mí me gusta No sé Sí, sí Cada uno en gustos A mí me gusta la espada Que salga la espada Pues saldrá A mí me ha salido Alguna vez en mi partida Bueno, gente Pues por aquí Vamos a ir dejándolo ¿No? Las 12 menos 5 Dos horitas Espero que os haya gustado Aquí lo dejamos Johnny tiene que hacer En la siguiente Decidir Que Pokémon De los que tenemos ahí Quiere Que siga con nosotros Dice Corbanir Que no le gusta Prototax Pero si esto bonito Esto es bonito Mira qué pompón Dice Corbanir Que es una puta bolsa De basura Rota Llena de mierda Hombre Hay Pokémon tipo Hay Pokémon tipo fuego Tipo agua Tipo mierda Pues ya está Nada, nada Horrible ¿No? A mí No sé A mí me gusta el Muk Por ejemplo De antes también No sé Soy raro Pero Muk Tiene un pase Ah, pero este no Ese es Ese es Su cuerpo Es basura Y el otro es lodo Que ha reventado De tanto que hay Bueno, pero es menos Menos Yo qué sé Este tiene Este tiene coletas Este tiene coletas Puede tener Joder Joder Qué asco Bueno, bueno chicos Espero que os haya gustado Como he dicho Lo tendréis mañana En YouTube En mi canal de YouTube ¿Vale? En el de Johnny No sé si hoy o mañana Johnny Cuando se pueda Cuando se pueda Y nos vemos En la siguiente Que seguramente será Directo de Resident Evil ¿Vale? Nos vemos chicos Chao 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 Do you want to meet it? Brother, that's nothing Prepare everyone to meet I can fly like a bear